¡Listo! Si están en carrera mala para Cortesano, el jinete levanta y queda en el último lugar por el centro. Velocity toma la delantera a unos 150 metros de la salida. American White va a perseguirlo para el segundo lugar. En el tercero corre Escritorea, dos cuerpos en la cuarta colocación. Están luchando Caribbean Gol con MM. Allá levanta el jinete de Sol Caribe, pierde el paso el caballo. Después se está recuperando Cortesano y se queda en el último lugar. El primer camuflaje, 22-3. El primer parcial para 400 metros cuando van a los 600 finales. Velocity adelante con José Gilberto Hernández, pero ya American White y Escritorea lo vienen a perseguir. Mientras tanto, a cuatro cuerpos en el cuarto Caribbean Gol cuando están girando la última curva. Entran ya en tierra derecha de la tercera competencia. Velocity, Escritorea y American White están en la disputa por el primer puesto por el centro de la pista. Escritorea con Quevedo viene a comprometer al caballo Velocity. Mientras tanto, Caribbean Gol ahora atropella por dentro para el cuarto puesto. Los 800 en 45-4. Faltan 100 para el final. Domina la carrera Velocity para el segundo. Caribbean Gol sigue descontando. Adelante, Velocity ganó Velocity de punta a punta. Caribbean Gol, segundo, tercero Escritorea, cuarto MM, quinto Cortesano. Con camuflaje, después American White y Sol Caribe número uno. Cerró el grupo. Esta llegada fue patrocinada por Simple TV. Así de simple. 22, 3, 45, 4 y 64, 4. Así que pista rápida en 1100 metros. Los señores jueces colocan la palabra observación, Manuel. Y hay que darle...